En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al presente contacto informativo de su noticiero ¿Qué pasa? Yo soy Luis Contreras y los acompaño en esta oportunidad. Iniciamos en materia de arte y espectáculos. En regionales, la cantante María Ángel Star estrena el video oficial de su tema promocional, Rumba, a través de las plataformas digitales. Comenzó la rumba Subí el volumen que ya el bajo retumba Y si al ritmo te gustó, deja que fluya Deja que fluya Y yo sé que todos los problemas olvidamos, dime si nos perdemos y en un rato regresamos. Dale, 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 otra vez que esta fiesta no se apaga hasta que te den la luz. Ay dale, 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 Sé que tú quieres pero pones el freno Baila, 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 que estoy sincero Si te creen es que yo no puedo Mueve, mueve, mueve que llegó el momento La vida es una sola sin arrepentimiento Manos al aire, todo el mundo contento Tú sabes que contigo yo me quedo, baby Sin descansar, estamos en high Tú sigues bailando que estamos rula Y sin descansar, estamos en high Tú sigues bailando que estamos rula Comenzó la rumba Sube el volumen que ya el bajo retumba Y si al ritmo te gusta, deja que fluya Deja que fluya Entonces, y dale, 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 dale otra vez Que esta fiesta no se empaga hasta que te duelen los pies Ay, dale, 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 dale de nuevo Esto es pa' todo, y dale sin miedo Ay, dale, 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 dale otra vez Que esta fiesta no se empaga hasta que te duelen los pies Ay, dale, 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 dale de nuevo Esto es pa' todo, y dale sin miedo En Nacionales Caramelos de Cianuro canta a los vecinos de Latillo durante confinamiento Paredes frías, camas vacías Siento, siento, abriendo el tiempo Lento, porque esta casa Ya no es tu hogar Desde que te fuiste Sola y triste Paredes frías Jamás vacías Jamás vacías Tanto, te invito y tanto me arrepiento Desde que te fuiste Nada más Es fría Es vacía Siento sin tu aliento Tiempo lento Esta casa no es hogar Desde que te fuiste Nada más Es fría Es vacía Tanto tengo y tanto me arrepiento En Internacionales, el elenco de Volver al Futuro se reencontró vía Zoom All right, we're going to start with Michael and Chris This is more serious than I thought Apparently, your mother is amorously infatuated with you Instead of your father Wait a minute, Doc Are you trying to tell me that my mother has the hots for me? Precisely Well, this is heavy There's that word again Heavy Why are things so heavy in the future? Is there some problem with the Earth's gravitational goal or something? Yes! Next up, Michael and Leah Would you please bring us back to Lorraine's teenage bedroom? They're there now We've been asleep for almost nine hours That whole nightmare I dream that I went back in time It was terrible Well, you're safe and sound now Back in good old 1955 1955 1955 De esta manera llegamos al final de este contacto informativo de su noticiero que pasa en Arte y Espectáculos ¿Quién los acompañó? Luis Contreras, las redes sociales, arroba Falconia TV y arroba Luis Conto con cero al final Recuerda mantenerte en casa y continuar disfrutando de toda la programación que tiene Falconia para ti Mano! Sonido de silencio